¿Por qué no vienes? Pues mira, no me siento muy interesada ahora mismo. Hola. Hola. Soy Antelovege 75. Sexo, qué horror. Quisiera saber cuándo empezó a fallar la química en mi vida. ¿Qué ve? No mucho, la verdad. ¿Cómo que no mucho? Esta mujer está loca. Nos vamos a separar, estoy fatal. Señor Malé. Hola. Fue un cliente al que defendí. ¿De qué estabas acusada? De narco. ¿Ni un solo rayo de luz no ve nada bueno en las cartas? Dice que cogiste un cuchillo de los postres y se lo clavaste en el vientre. No, se lo hizo ella sola cuando volví al baile. Es tan loca. Dice que le quitó las bragas de forma violenta. No, y de todas formas no habría podido porque no llevaba. ¿Qué haces aquí? Traficaba en la puerta del colegio. Es broma. No, te dije que buscaba un canguro. Podría ser algo así como un au pair. ¿No tienes piso? ¿Sales esta noche? No, hoy tengo una cita en mi cuarto. Vale. Bien. No te juzgo. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y he querido ver a las niñas. ¿Conoces el blog de tu ex? ¿Cómo revelas cosas secretas de mis clientes? Es irónico. Me describe como una fresca y no tengo sexo. ¿Sabes si alguien los vio de lejos? No, no hay testigos humanos, pero sí, Jack. Super. Creo que ahora mismo has tocado fondo. Sí, y sé que en el fondo del fondo no hay fondo. ¿Te haré pagar esa arrogancia de mujerzuela? ¿No eres más que una guarra? ¿La verdad te explotará en la cara? ¿Ahora mismo no tenemos tiempo de leer más poesía? No puedo seguir tus perversiones, estoy agotada. Respira. ¿Molesto o qué? ¿Me voy? No, no, no te vayas, yo solo cuido de las niñas. Ese tío es estúpido, ¿no? ¿No crees que hay química entre nosotros? Te tengo miedo. Haces un drama de cualquier situación.